La parto, me mosto la tarima y la parto Atrasto mi corrillo con los rifles altos Si tu gata se monta también la parto Me mosto la piste y la parto Me mosto la tarima y la parto Atrasto mi corrillo con los rifles altos Si tu gata se monta también la parto Somos leyenda, lo tengo capeando en mi tienda Ey, que no se me duerman O nos vamos a meter y le vamos a robar to' la mel La patita se activo aquí En el video de la parto grabando Vean tú sabes, chuli loco En el nuevo baby, seguimos con el Me quedo tirado pa' atrás Sin buscarme un lío Las movistas en play, las babies quieren trío Me envidian y en la carota me le río Mucha gente roncando con material Que se haga 4-7 y full la corta Reloj en diamanta o cadena en diamanta Pero al final las cosas son prestas Yo no tengo paciencia Pa' que sepa, hijo de puta, esto no es advertencia Somos alta potencia Estos cabrones se matan hasta por la herencia Me mosto la piste y la parto Me mosto la tarima y la parto Atrasto mi corrillo con los rifles altos Si tu gata se monta también la parto Me mosto la piste y la parto Me mosto la tarima y la parto